La verdad que es muy importante que hayan venido los estudiantes a visitarnos. Si bien son pocos, es muy difícil que puedan coordinar un día para venir a la universidad. Y ser estudiante universitario yo creo que implica mucho más que el trabajo en las aulas, así que creo que esto es otro aprendizaje muy fuerte para ellos, poder venir. Y pensaba también en la importancia de este tipo de proyectos. Escuchábamos recién las historias de vida de cada uno de estos estudiantes. Y bueno, entonces gente que trabaja, gente que ha comenzado estudios en alguna universidad, varios en esta, en otras carreras, que tienen hijos, bueno, con historias de vidas que dificultan para una persona de otro lugar trasladarse para estudiar. Entonces pensaba la importancia de este tipo de proyectos, que por un lado son inclusivos y por otro lado tienden a resolver una problemática social, en este caso una problemática educativa que es la falta de profesores en matemáticas. Y en este caso chicos que no son solo de Jovita, sino de localidades cercanas también. De localidades cercanas, que se trasladan a Jovita para estudiar la carrera. Y desde la facultad, ¿cómo se ha trabajado para llevar adelante esta propuesta? Y la verdad que fue difícil porque es nuestra primera experiencia en este tipo de proyectos. Pero bueno, la verdad que los docentes de matemáticas le han puesto todo el empuje, todas las ganas y hemos podido ir sobrellevando las dificultades que se han generado. ¡Gracias!